Hola, te damos la bienvenida a tu portal Gopco Territorial. En este tutorial, aprenderás a gestionar una solicitud tipo cita como administrador. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. Después escribe tu correo electrónico, contraseña, completa el CAPTCHA y haz clic en Únete. Para gestionar una solicitud tipo cita, dirígete al menú Administrador, haciendo clic en el botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio, encima del buscador. Luego dale clic a Gestión de PQRDS y en la columna Tipo de solicitud, encontrarás las solicitudes tipo Agenda tu cita. Busca el requerimiento que quieras atender y dale clic en el botón Gestionar. Aquí visualizarás la información básica y de contacto del usuario ciudadano, así como el contenido de la solicitud. Si debes enviar la solicitud a otra dependencia, puedes delegarla haciendo clic en el botón Delegar respuesta e ingresar el correo a quien corresponda. Luego de la información de disponibilidad del usuario, encontrarás el formulario que debes diligenciar. Recuerda tomar en cuenta la disponibilidad de tu entidad y la del usuario antes de agendar la cita. Selecciona la hora de inicio de la cita, duración de la cita y hora de finalización de la cita. Escribe la dirección de la cita presencial o el link de la cita virtual y selecciona la fecha de la cita. Recuerda escribir una respuesta a la solicitud y si lo requieres, puedes adjuntar un archivo. Para finalizar, dale clic al botón Agendar. Una vez atendida tu cita presencial o virtual, busca la solicitud con ayuda de los filtros y da clic en el botón Ver. En la parte inferior, completa el campo que se llama Detalles para resolver cita y da clic en Resolver. Para finalizar la gestión de este tipo de solicitud, visualizarás en la columna llamada Estado, la PQRDS con Estado, cerrada. Hemos aprendido a gestionar una solicitud tipo cita como administrador. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal GovCo Territorial.